Por suerte sí, aparte, digo, esto fue encomendado por Nicolás, a ver cómo podemos llegar a más gente con talleres, pusimos 40 talleres más que el año pasado, el año pasado teníamos 304, ahora tenemos 340 talleres y ampliamos la propuesta en todas las áreas de arte, ya sea en danza, en música, lo mismo así con los conciertos, hablando con la directora vamos a salir a hacer conciertos en los barrios, ya tenemos Celaya, Derqui, Manzanares, acá en Pilar, todo en forma absolutamente gratuita los conciertos. Julio, en este caso lo mencionabas recién, el trabajo de por ahí sumar más talleres comparado al año pasado, pero también hubo una realidad, en el verano esto se movió bastante y la gente estuvo realmente con intenciones de participar y poder acercarse. Sí, sí, para nuestra sorpresa, la verdad que nosotros realmente los talleres de verano bajan muchísimo la cantidad de asistentes, los chicos que participan, la gente que participa en los talleres. Este año la verdad que estuvo casi casi igual que en el transcurso del año, donde pudimos con otra propuesta, que hicimos ensamble, desde la música, canto, danza e instrumentos, del cual le vamos a presentar el día 23, lo que se hizo en verano, acá en el lanzamiento de Pilar se mueve, que lo organiza Deporte, y nosotros nos invitaron a participar y es donde vamos a hacer, digamos, una pequeña muestra de todos los talleres de verano, digamos, como la financiación de todos los talleres de verano, donde los chicos aprendieron unos temas, todo en, digamos, lo grupal, combinando lo que es la danza, la música y el canto. ¿Ya se tiene pensado o planificado las actividades que van a realizar en 2019, como por ejemplo la Feria del Libro de Pilar? Sí, sí, ya estoy viendo la fecha de la culminación de la Feria Grande, porque son los mismos expositores y las mismas editoriales, entonces estoy viendo qué fecha, les tengo que dar 15, 20 días para que ellos desarmen y armen acá en Pilar. Así que, pero más o menos calculo yo que va a ser los primeros días o las primeras semanas de junio, ¿no? Que terminan, ellos terminan 15, 20 días antes y desarman allá en Capital y vienen acá a Pilar. Bueno, talleres va a ser variado en distintos lugares, en distintas casas de la cultura, ¿se sumó alguna casa de la cultura más en estos últimos días? ¿O se trabajó fuerte el año pasado también para agregar? Sí, mirá, abrimos como una pequeña sede en Celaya, en la Sociedad de Fomento, donde mandamos 4 talleres. Y este año vamos a abrir otra pequeña sede en Manzanares. Creo que cuando se inaugure el CDI, vamos a incluir, porque el CDI trabaja hasta el mediodía, hasta la 1 de la tarde, a partir de la 1 de la tarde, en adelante, hasta las 8, 9 de la noche, estaríamos nosotros con cultura, con talleres de cultura. ¿Cuáles las casas de la cultura, entonces, se van a sumar con estas domas? Y calculo que 10 o 11, si mal no recuerdo. Se suma más trabajo también, pero la satisfacción, ¿no?, de poder recibir a mucha gente. Aparte de poder recibir a mucha gente, digamos, de ampliar, digo, hacerle el nombre que tiene la dirección, que es promoción cultural, digo, de que podamos llegar a todos. Igual siempre la sábana es corta, porque, digo, no se puede llegar a todos, pero tratamos en lo posible. En Manzanares, por ejemplo, no había ningún taller ni nada que dependiera del municipio de cultura, estoy hablando. Entonces, ahora sí, vamos a poder hacer, es más, hay un concierto, vamos a llevar un concierto ahí en la Sociedad Fomento, que es un lindo lugar y que ellos nos ceden en forma gratuita para hacer el concierto ahí también. Así que vamos a tratar de llevar y de llegar a todos los rincones de Pilar. ¡Gracias!